El estratega argentino, Matías Almeida, no olvida las chivas del Guadalajara, equipo que llevan el corazón, y previo al clásico tapatío deseo que sean los rojiblancos quienes salgan victoriosos del estadio Jalisco. Una vez dije que Chivas es parte de mi vida y así será, por el amor a estos colores y el cariño de la gente. Que mañana gane el rebaño, escribió Almeida a través de Twitter. Chivas llega a la jornada 7 de la apertura 2018 con mejor paso que Atlas, equipo que no ha conocido la victoria en lo que va del certamen y se mantiene en el fondo de la tabla general con tan solo un punto. Cabe recordar que Matías Almeida dejó de ser técnico de las Chivas en junio pasado por diferencias con la dirección del conjunto rojiblanco. Más noticias en MSN en Atlas esperan sacarle una sonrisa a su afición ganándole a Chivas. Video de Medio Tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Miguel Garza confirma que habrá pláticas sobre si tu cabal tri El directivo felino mencionó que no se apresurarán en tomar una decisión y el tema se definiría el fin de semana. Medio Tiempo Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío. Cauteruxio Martín Cauteruxio le dio el triunfo a Cruz Azul ante Toluca y sabe que son un equipo de mucho poderío en la Liga 1010. Medio Tiempo Nicolás Sánchez no se distrae de su trabajo con los goles Insospechado goleador del Monterrey Nicolás Sánchez establece que su prioridad sigue siendo evitar goles y no hacerlos. Medio Tiempo Un cancelar 0-0-0-57 Configuración desactivado HDHQS de Lonatlas Esperan sacarle una sonrisa a su afición ganándole a Chivas en Atlas Esperan sacarle una sonrisa a su afición ganándole a Chivas Medio Tiempo Ver más videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo ¿Qué mirar? Próximamente Miguel Garza confirma que habrá pláticas sobre si Tuca Valtteri Medio Tiempo 1-26 Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío. Cauteruxio Medio Tiempo 0-50 Nicolás Sánchez no se distrae de su trabajo con los goles Medio Tiempo 1-4 La evolución del FIFA desde sus inicios Medio Tiempo 3-31 Esperan en Tigres Qué buena racha de resultados Medio Tiempo 1-28 Tiburones Resinció problemas Extra Cancha Medio Tiempo 2-7 Toluca Nos hizo sufrir Caixina Medio Tiempo 2-3 Ante Cruz Azul Perdimos por un accidente Cristante Medio Tiempo 0-59 La furia del Pioja al salir de León Medio Tiempo 0-20 Tiburones sin miedo al Volcán Medio Tiempo 1-16 Te presentamos el Ultimate Team de la semana 43 Medio Tiempo 1-42 Tuca y Herrera son los ideales para el Tri Según Mario Trejo Medio Tiempo 1-14 Trejo asegura que no haya deuda en Tiburones Medio Tiempo 1-7 GP Mejora su experiencia con el F1 Viso en Medio Tiempo 1-50 La Jun cree que Osorio hizo bien en dejar al Tri Medio Tiempo 3-53 Profesional del Tenis Desde los 14 años El Lado B De Tanás y Kokkinakis Medio Tiempo 3-37